Música Mayagüez recibió de parte de ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria, con el cual se busca analizar el cumplimiento de los programas y de esta forma, renovar el certificado y establecer su compromiso para un nuevo periodo. Tuvimos todo el ejercicio de seguimiento al Sistema de Gestión de Inocuidad por parte de nuestro organismo certificador. Los resultados y las conclusiones en el día de hoy son muy positivos para la organización. Nos ratifica que es un sistema que ha permeado nuestra cultura, no es un sistema de papel, ni que hacemos nuestro trabajo por mantener una certificación, sino porque estamos convencidos que estos procesos y estos modelos de gestión nos ayudan a fortalecer nuestros procesos y ha contribuido a la productividad de la compañía, que estos modelos tienen que estar muy alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. No podemos tener por un lado el sistema y por otro lado la estrategia, sino que es entender que toda esta gestión que hacemos en el día a día y cada uno de nosotros en nuestros puestos de trabajo, pues se está aportando a esa sostenibilidad de Mayagüez que es nuestra casa en la mayoría del tiempo. Finalizada la auditoría, Paola Cuellar, profesional de certificación externa de Icontec, reconoció la proactividad tanto del Departamento de Gestión Integral como de todos los colaboradores de Mayagüez, por atender la auditoría y trabajar para que cada día el proceso sea de mejor calidad. Por ese motivo se hicieron recomendaciones menores y se resolvió renovar la certificación del Sistema de Gestión de Inocuidad de la compañía. Pienso que fue un buen ejercicio, que no hubiera sido posible sin el apoyo del personal de la compañía. Es una muy buena organización, es una organización que le está apuntando no solo a la continuidad del negocio, sino que sea un sistema robusto, tiene una estructura documental muy robusta, positiva, tiene unos equipos de trabajo muy valiosos que hacen que esa implementación se mantenga en el tiempo, eso es importante. La recomendación más importante que se deja en este ejercicio de auditoría de seguimiento es que trabajen el liderazgo a nivel de mandos medios, mediante el cual pueden hacer muchísima más gestión de todo lo que han establecido importante para poder producir azúcar inocuo. Otra recomendación importante es que puedan trabajar los ciclos PHBA en cada uno de los prerequisitos y en cada uno de los de la estructura documental que han establecido para que puedan, que la verificación sea mejor, le agregue mayor gestión, mayor valor a la gerencia en la toma de decisiones. En esta oportunidad la compañía agradece el esfuerzo, compromiso y dedicación de todo su talento humano, quienes día a día refuerzan cada una de sus prácticas, lo que les permite continuar asegurando el sistema de gestión de inocuidad alimentaria en Mayagüez. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno, muy grande, y se vio reflejado en este resultado de auditoría y hay que seguir trabajando en ello. Y en los programas que se están revisando diariamente, uno de los grandes que es limpieza, el esfuerzo que se hizo también en todas las áreas se vio reflejado. Sin embargo, también como lo mencionaba nuestra auditora, el hecho es que tenemos que madurar más en el sistema y hay que subir la vara. Y eso fue como la enseñanza durante este proceso de auditoría. Ya no solamente es tener que ajustarnos al hacer de lo que ya sabemos, sino subir el nivel. En todos los aspectos, en la parte operativa, en la parte gerencial, en la parte de mandos medios, tenemos que subir el nivel y ponernos la vara más alta. Hacia allá apuntamos. El desarrollo de estas auditorías permiten a Mayagüez reafirmar el compromiso con sus clientes, acogiendo prácticas que aportan al mejoramiento de la cadena de valor y garantizan productos certificados en inocuidad con los mejores estándares de calidad. Mayagüez. Energía en evolución. Mayagüez.